Escapando en la noche voy a dejarlo todo atrás Como un polizón esperando en el frío de la terminal Oh, mi alma solitaria tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Lleno en la madrugada, la fría ruta del mar A un corazón que se escapa, no lo quieras encaular Cuando pase la tormenta nada nos detendrá Perdido al sur de aquellas playas, arenas de la soledad Corazón fugitivo tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Lleno en la madrugada, la fría ruta del mar A un corazón que se escapa, no lo quieras encaular No No hay costado del mundo, por ahí hay que andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Soy el que nunca aprendió, desde que nació Cómo debe vivir el humano Llegué tarde al sistema Ya estaba enchufado, así funcionando Siempre que haya reunión, será mi opinión La que en la familia de San de algún bardo No puedo acotar, está siempre mal La vida que amo Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Me puede matar Y me gusta el rock, el maldito rock Siempre me lleva el diablo, no tengo religión Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual No me convence ningún tipo de política Ni el demócrata, ni el fascista Porque me tocó ser así Ni siquiera anarquista Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Yo veo todo al de vez, no veo como usted Yo no veo justicia, solo miseria y hambre Pero será que soy yo, que llevo la contra Como estandarte Perdónenme, pero así soy Yo no sé por qué Sé que hay otros también Es que alguien debía de hacer lo que prefiera La rebelión A vivir padeciendo Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Me puede matar Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad Cuando estés acá, tendrás tu espacio Y una frágil forma de existir Converte en hacer, como hay quien puede ver Un mundo para destruir Ojos que no ven Corazones que no sienten Y vos, que estás por venir A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante En que la vida se destruye Ante esos ojos Necios Cuando estés acá Tendrás tu tiempo El mismo que no tiene fin En un mundo así ¿Dónde está tu lugar? ¿Quién puede el agua pudrir? Ojos que no ven Corazones que no sienten Y vos, que estás por venir A cada instante A cada instante habrá una flor Y en cada flor habrá un instante En que la vida se destruye En que la vida se destruye Ante esos ojos Necios Las garras de un terrible ser Desplumaban un ángel en el cielo Desde aquí lo vi caer Hacia el baldío de los misterios Yo corrí desesperado Sentí el ardor de una herida abierta Estaba el ángel ahí tirado Y en sus ojos Habló la tristeza No me vides de ti Dios me ha hecho para caer Y no sientas pena por mí Tal vez vivir cueste el pecado Y si todo lo soñado No vive en la realidad Es el ángel que te cuida El que ves caído acá Las espinas del cardo santo Lo abrazaron en su caída Y entre saumerios de basura El ángel que se moría Se hundió un vacío a mis espaldas Y sentí que solo me quedaba El baldío de los misterios Con esos ojos tristes Con esos ojos tristes Que me hablaban No me vides de ti Dios me ha hecho para caer Y no sientas pena por mí Tal vez vivir cueste el pecado Y si todo lo soñado No vive en la realidad Es el ángel que te cuida Que se está muriendo acá El ángel que te cuida Se está muriendo acá Allá oíste a los ángeles Pronunciar tu nombre Acá la canción Que habla de vos Nadie sabe por qué Pero un día en la vida Todos tienen que partir Aunque nadie sabe hacia dónde Aunque nadie quiera dejarte ir Oh, oh, oh Siempre habrá pintada Una bandera Con los colores que hiciste vivir Y así sabrá El coro del cielo Que de los nuestros Se fue el más bueno Y acá Cantan tu canción Con la vanguardia del oeste Todos deberán venir Se oirá tu voz cantando Donde todo pueda existir No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Hey! Eres como un dios y es ya como una virgen. Y los dioses les enseñaron a pecar. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Hey! Ella existió solo en un sueño. Y eres el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... La, 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 la Busquemos vida en algún lugar Al reparo del mundo sin brillo que hoy En el cosmos de la mente Si se estrella opaca ¿Hacia dónde más podemos ir? Tal vez en lo oscuro ya van de entendir Tal vez seamos fugitivos De donde nadie escapa Una vuelta invisible quisiera dejar Y que nadie sepa que estuvimos acá Viendo a luz al primer sueño Para ir tan lejos Si pudieran mis ojos ver en el sol Para saber esta sombra descifrar Pero aunque ya se hizo tarde Sigamos buscando ¡Gracias! 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 De lejos mi viejo amigo, ahora aquí en consejos voy a pedir. A esta parodia le falta un mimo y del libreto vas a salir. Acá en la calle está tu teatro y el primer acto vas a morir. Para hacer todo, si de todo un poco, para que llore o me hagas reír. Si de las sombradas en los soles, aunque dan noches que amanecer. Pero me falta esa madrugada, mi viejo amigo que me aconseje. Y aquel gampón que ya no existe, donde creciste y pude aprender. Todos los trucos que me enseñaste, tan solo con el arte, te quieres ser. Si de las sombradas en los soles, aunque dan noches que amanecer. Pero me falta esta madrugada, mi viejo amigo que me aconseje. Si de las sombradas en los soles, puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Si hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar conmigo. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos. Esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! memoria, será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar, habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora, si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras, quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos suministrónica vengá 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!